Que increíble sensación me causó el volverte a ver Y al tenerte frente a mí un suspiro me embargó Yo no sé qué pensarás, pero cierto es que tu amor Muy profundo se metió dentro de mi corazón No te pude olvidar y en vano lo intenté Y por eso estoy aquí, no me niegues tu querer Vuelve, vuelve, olvide el pasado Vuelve, prometo quererte Siempre vuelve a mí Vuelve, vuelve, no me has olvidado Lo sé, lo veo en tus ojos También decídete ya Quiero contigo chaparrito Si en cierto te fallé y no es fácil de olvidar Pero el verdadero amor nadie lo puede parar Dame una oportunidad, te lo pido por favor Te aseguro que jamás tendrás quejas de mi amor No te pude olvidar y en vano lo intenté Y por eso estoy aquí, no me niegues tu querer Vuelve, 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 olvide el pasado Vuelve, prometo quererte Siempre vuelve a mí Vuelve, vuelve, no me has olvidado Lo sé, lo veo en tus ojos También decídete ya Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, 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 vuelve Gracias por ver el video.